La lechuza tiene ojos redondos, ojos redondos La lechuza tiene ojos redondos La girafa tiene cuello alargado, cuello alargado La girafa tiene cuello alargado Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color El elefante es muy grande, es muy muy grande El elefante es muy 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 grande El ratoncito es tan chiquito, es tan tan chiquito El ratoncito es tan 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 chiquito Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color El flamenco tiene patas largas, tiene patas largas El flamenco tiene patas largas La cebra es blanca y negra, blanca y negra La cebra es blanca y negra Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color La lechuza tiene ojos redondos, ojos redondos La lechuza tiene ojos redondos Todos los animales son distintos, cada uno tiene su forma y color Su forma y color Bajo el agua hay otro mundo Daban los colores en el mar profundo Hay peces grandes, hay peces chiquitos Hay peces gordos y hay peces flaquitos De estrellas de mar, de cinco puntas Grandes tiburones que a todos asustan Bajo el agua hay otro mundo Daban los colores en el mar profundo Bajo el agua hay otro mundo Daban los colores en el mar profundo Hay peces con rayos y hay peces con rayos Hay peces con rayos y hay peces con puntitos Daban los colores en el mar profundo Hay peces con rayos y hay peces con rayos y hay peces con rayos Hay peces con rayos y hay peces con rayos y hay peces con rayos Bajo el agua hay peces con rayos y hay peces con rayos y hay peces con rayos y hay peces con rayos Para jugar, para bailar, quiero a mis amigos Para reír, para disfrazarse, quiero a mis amigos Para saltar, para correr, quiero a mis amigos Para aprender y compartir, quiero a mis amigos Porque si estamos juntos todo es mejor Con mis amigos todo es más divertido Si estamos juntos todo es mejor Con mis amigos todo es más divertido Más colorido Para tirarse por el tobogán Quiero a mis amigos Para jugar a las escondidas Quiero a mis amigos Para dar vueltas en el carrusel Quiero a mis amigos Para cantar esta canción Para cantar esta canción Quiero a mis amigos Porque si estamos juntos todo es mejor Con mis amigos todo es más divertido Si estamos juntos todo es mejor Con mis amigos todo es más divertido Más colorido Más colorido Que hermoso es poder compartir Que hermoso es poder compartir Con mis amigos y descubrir Que la amistad nos hace bien Siempre unidos Porque si estamos juntos todo es mejor Con mis amigos todo es más divertido Más colorido Si estamos juntos todo es mejor Con mis amigos todo es más divertido Más colorido En la selva vive un mono Es un mono, mono loco Muy inquieto y con miglón Y se llama Salomón Su mamá le da bananas Pero a él no le dan ganas Come coco por montón Mono loco y gordinflón Mono loco, mono loco No come bananas, solo come coco Mono loco, mono loco No come bananas, solo come coco En los árboles se acuesta Los monitos en la selva Salomón ya lo intentó Pobre mono se cayó Sus amigos lo ayudaron De un tirón lo levantaron Ten cuidado Salomón Mono loco, juguetón Mono loco, mono loco Arriba de una rama No duerme ni un poco Mono loco, mono loco Arriba de una rama No duerme ni un poco Saltando de liana a liana Se fue toda su familia Salomón se despistó Y solito se quedó Cuando todos se enteraron Corriendo se regresaron Acá estamos Salomón Te queremos un montón Mono loco, mono loco Mono despistado, solo come coco Mono loco, mono loco Mono despistado, solo come coco Mono loco, mono loco Mono despistado, solo come coco Mono loco, mono despistado, solo come coco Me gusta viajar en avión Porque tiene dos alas Para volar entre las nubes Hacer tierras lejanas Qué lindo es viajar Por aire, por tierra o por mar Qué lindo es viajar Por aire, por tierra o por mar Me gusta viajar en auto El auto de papá Y pasear por calles Y avenidas de mi ciudad Qué lindo es viajar Por aire, por tierra o por mar Qué lindo es viajar Por aire, por tierra o por mar Me gusta viajar Me gusta viajar Me gusta viajar Me gusta viajar El mar, flotando entre las olas, qué divertido es navegar Qué lindo es viajar, por aire, por tierra o por mar Qué lindo es viajar, por aire, por tierra o por mar Me gusta viajar en tren porque hace chú, chú, chú Avanzo por la vía y en la estación estás tú Qué lindo es viajar, por aire, por tierra o por mar Qué lindo es viajar, por aire, por tierra o por mar Me gusta viajar en el autobús con mamá Hay que sacar el boleto antes de ir a pasear Qué lindo es viajar, por aire, por tierra o por mar Qué lindo es viajar, por aire, por tierra o por mar